La democracia Las izquierdas en el poder y también las que no son izquierdas promueven políticas de cambio y mayor justicia social Pero el empuje viene desde abajo En el siglo XIX una generación de héroes ganó por las armas la independencia Ahora es la llamada sociedad civil la que batalla por conquistar una democracia de ciudadanos Ya no creemos en ese discurso hegemónico, en esa historia oficial que nos contaron Y hemos venido construyendo historias, no una historia sino historias de nuestra propia existencia como nación Y reflexiones sobre lo que nos falta para construir una verdadera nación Esta semana la Fundación Internacional de Políticas Públicas Ha reunido en Madrid a 100 de estos líderes sociales y políticos Para poner en común la hoja de ruta de una nueva América Latina Ciudad Bolívar, en las afueras de Bogotá, la capital de Colombia Tiene los índices más altos de pobreza y homicidios Los más bajos de escolarización Es el paradigma de barrio marginal 189 millones de latinoamericanos viven por debajo del umbral de la pobreza 27 millones en la indigencia En lo que llevamos de siglo se ha reducido la pobreza, pero no la desigualdad El principal problema de América Latina es la desigualdad La democracia se ha instalado en la región, pero la democracia no es útil a la gente La democracia todavía no provee el acceso a los servicios sociales básicos, la educación, la salud, el empleo Por tanto se necesitan acuerdos, diálogos, pactos que hagan posible una visión de país, un proyecto de país que dé oportunidades y protección social a la ciudadanía En Ciudad Bolívar, más de 50 organizaciones desarrollan programas de ayuda a la población Pero no es con políticas asistencialistas como se supera la pobreza Debemos también irnos hacia lo que yo creo que es la llave maestra de la salida de la desigualdad Que es el empleo y la educación En el caso del empleo, el empleo formal solamente se va a lograr si somos capaces de aumentar la productividad en América Latina Es decir, si somos capaces de cerrar la brecha entre las empresas más competitivas y las pequeñas y medianas empresas La mayoría de la población de Ciudad Bolívar ha llegado de zonas rurales, desplazada por la guerra y la violencia También llegaron milicianos de las FARC y paramilitares, dispuestos a controlar el acceso a la capital y a reclutar jóvenes en paro Esta es una foto parecida Medellín, la ciudad del capo Pablo Escobar Fue durante años el lugar más peligroso del mundo Llegaron a registrar 380 homicidios por 100.000 habitantes La desarticulación del cartel de Medellín y las políticas públicas de integración social bajaron la cifra a 26 La aportación más llamativa a ese éxito no vino del gobierno ni del ayuntamiento Sino de un museo, el de Antioquia, que mantiene una activa política a favor de la paz Nosotros decimos que este museo no es un museo en Nueva York y eso lo tenemos claro y menos en París Aquí nos corresponde cumplir además de una labor estética, una labor ética, política y social Porque creemos que el arte realmente es un medio muy potente para hacer transformaciones sociales Como si la ciudad añorara su trágico pasado, este 2010 está siendo el peor de los últimos cinco años Ya suman más de 1.600 muertos La Comuna 13 está considerada uno de los distritos más peligrosos de la ciudad Aquí cayó Andrés Felipe Medina, miembro del grupo Son Batá Lo mataron por error las bandas criminales Carlos Alberto Sánchez, nene, líder del grupo, prefiere no hablar del tema o utiliza eufemismos Hay miedo entre estos jóvenes que usan la música como instrumento de paz La música en estas comunidades se convierte como en un escudo donde tú comienzas a hacer música Y ya pues los diferentes actores armados no te miran sino que tú te concentras ahí Y en el arte se pueden lograr muchas cosas como la transformación social de un país, de una comunidad Son Batá y el Museo de Antioquia trabajan juntos en el barrio Trajeron a Juanes a Medellín el 21 de septiembre Medellín tiene que escucharse a sí misma Estar aquí todos juntos para entender qué está pasando Y para decir basta, no más armas Paz por favor muchachos, vamos a trabajar todos juntos por la paz El mal de Medellín duele en toda Colombia y en casi toda América Latina Hay muchas violencias, de las guerrillas, de los paramilitares, de los estados, de los narcotraficantes Y siempre las mismas víctimas Los movimientos sociales a favor de la paz son quizá los únicos que han mantenido el estandarte de la ética Y los derechos humanos para todos durante décadas de terror Ana Teresa Bernal persigue ese sueño desde hace 25 años Estamos en un reto enorme que es la reparación a las víctimas Si el estado colombiano se empeña realmente en que esto salga adelante Que se dignifique a todas estas personas, familias Estamos hablando de un universo muy grande Seguramente va a contribuir muchísimo a la paz Ese es un gran componente Otro gran componente es las reformas que necesita el país Para que haya menos inequidad, para que haya más justicia social Para que haya más inclusión política Y el otro tema sería la solución pacífica y dialogada del conflicto armado La salida negociada frente a la militar parece ahora más viable en Colombia Está el deseo de que las FARC sigan los pasos que antes dieron otros en Colombia León Valencia, antiguo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional Reinsertado en el 94 O Sobeida Gómez, del M-19 Su vuelta a la normalidad es un ejemplo Yo creo que estas guerrillas no son exterminables por la vía militar Creo que estas guerrillas están vivas, persisten, reciben golpes y dan golpes Acaban de recibir uno brutal Pero ahí están Y yo creo que la única salida es negociar Llevaron a cabo un ataque a Bahía por Tete En el cual resultaron seis personas asesinadas Cuatro de ellas mujeres Estas mujeres huayú visten hoy de rojo Que es el color de la resistencia en su cultura El Grupo de Memoria Histórica presenta en Bogotá Su informe sobre la masacre de Bahía por Tete En el norte del país En 2004, medio centenar de paramilitares Asaltaron su pueblo Mataron a seis personas Incluida una niña de 14 años Y provocaron 600 desplazados Se ensañaron con las mujeres Para dar una lección Y mi hermana Diana que está desaparecida Y mi sobrina Reina Fince, pues Shaina Que hoy en día no sabemos Qué hicieron con ellos Rosario Uriana Los huayú de Bahía por Tete Viven desde entonces en Venezuela Pero quieren volver a su tierra Necesitan a su desierto Y a su mar La íntima relación entre la persona y la tierra Es la esencia de los pueblos indígenas Históricamente marginados En este siglo Hemos visto cómo reclaman su lugar El movimiento indígena Ha llegado al poder institucional Como en Bolivia O lucha por un cambio de modelo Las consecuencias que ha generado Este modelo neoliberal El modelo colonial del Estado Prácticamente ha conducido A un acaparamiento Una privatización Y una contaminación brutal De los elementos fundamentales De la Pachamama En este caso La tierra, el agua El ambiente La biodiversidad En el caso ecuatoriano Tenemos un terrible acaparamiento Por ejemplo del agua El 1% de agroexportadores Acaparan el 65% del caudal del agua Mientras que el 80% de regantes Campesinos indígenas Apenas acceden al 12% del caudal del agua Experiencias de inclusión social De formas de democracia más participativas Ha habido también en Venezuela La experiencia venezolana Del primer gobierno del presidente Chávez Si a través de ese principio De la participación Abriendo las estructuras del Estado A la participación popular En la gestión de las políticas públicas Es un componente Que podría eventualmente Producir esa ampliación de ciudadanía A través de la adquisición De los derechos sociales y económicos Que es digamos La materia pendiente Que tiene América Latina Margarita López Maya Ella cree que la democracia participativa Ha sido sustituida por el estatismo En el segundo gobierno de Chávez Es el Brasil de Lula El modelo en el que se mira Latinoamérica Brasil seguramente es un ejemplo claro De cómo se pudo encontrar Una respuesta A lo que yo siempre consideré Un falso dilema Entre crecer Y destruir el ingreso La verdad es que Es el fortalecimiento Del mercado interno Que permite darle continuidad A un proceso de desarrollo sostenible Que va por supuesto A beneficiar a toda la población El otro referente iberoamericano México No atraviesa su mejor momento Embarcado en su guerra particular Contra el narcotráfico Ha sufrido la crisis A unos niveles Solo comparables Con los de Venezuela Creo que el enorme desafío Es lograr que la democracia política Pueda proyectarse En programas económicos Que generen desarrollo social Que la existencia De regímenes Políticamente democráticos Vaya acompañada De la posibilidad De desplegar La capacidad productiva De América Latina Y resolver el tema De la justicia De la justicia social De las garantías individuales De los derechos Sociales Porque sigue siendo Una región Con enorme desigualdad Hola Diana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La situación en Latinoamérica Interesa especialmente a España Que mantiene relaciones Con la región Mucho más que retóricas Y sentimentales No solo en Colombia Sino en América Latina La empresa española Que está representada Por una gran inversión España es el segundo inversor En Colombia Individualmente considerado Se ha caracterizado Primero Por su magnitud económica Segundo Por la creación De un empleo de calidad Realmente Es una inversión seria Es una inversión estable Es una inversión Con vocación al desarrollo Y tercero Porque viene acompañada De responsabilidad social En Madrid Los 100 nuevos líderes Latinoamericanos Han pensado Que la democracia Es el camino Pero no el fin Y se han comprometido A seguir trabajando Por una sociedad Más justa Y cohesional En la Comuna 13 De Medellín En toda América Latina También están trabajando Las mujeres reunidos Nosotros nos enfiertamos Con pura chirimía Todo el día Ey Pasa, pasa Que es lo que pasa Ya que este es mi casa ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.